Minecraft es un mundo enorme y recibe actualizaciones a cada rato y es muy probable que no conozcas todo lo que puedes hacer dentro de este enorme juego Así que en el video de hoy te voy a decir algunas de las cosas que probablemente no sabías que podías hacer dentro de Minecraft, pero sí puedes Sin duda alguna los Zendermans son de las cosas que más te pueden molestar en este juego Digo, no por nada son de los personajes más fuertes de todo el juego Y sí que tienen la fama de destrozarte cuando mejor ibas Pero tenemos que recalcar que no te van a atacar si tú no los atacas o los provocas Que tomando ese tema es un poco raro que provocarlos sea simplemente verlos a los ojos Imagínate provocar a alguien en la calle solamente porque lo ves a los ojos y de nada te empieza a atacar Pero bueno, ya que te están atacando por alguna razón o por otra, lo que hacemos todos es sacar nuestra espada y empezar a pegarle al Enderman Pero una buena defensa y que puede ser un poco más barata hablando sobre recursos dentro del juego Es poner agua, sí, como lo escuchas, agua, puedes sacar un bote de agua y tirar el agua al suelo Esto los va a alejar porque el agua les hace daño O si no tienes un bote de agua y está lloviendo afuera, aprovecha el entorno y el agua también les va a hacer daño en el exterior Y si ya de plano dices, no, yo no llevo nunca un bote de agua o yo para qué quiero eso Te voy a recomendar algo más, algo que va a revolucionar tu vida Y es que si tú no lo sabes, al ponerte una calabaza sobre la cabeza, no te van a atacar los Endermans así los veas por siempre Esto es verdad, te juro que si tienes un Enderman de frente y te pones una calabaza en la cabeza Por más que lo veas directamente a los ojos, este no te va a atacar Entonces ya lo sabes, usa baldes de agua y calabazas Algo muy interesante que se integró en una de las últimas actualizaciones fueron los invocadores Y aunque muchos no saben muy bien cómo funcionan, de esto no va el puesto No, de hecho no es nada parecido a eso Esto es un Easter Egg que tiene que ver con estos invocadores Y es que por si tú no lo sabes o tú nunca lo has jugado Hay un juego que se llama Age of Empires Y es un juego en el cual hay roles enemigos y roles amigos Para no hacerte la larga, hay un personaje que es un pastor Y cuando el pastor hace el siguiente ruido Pero yo sé que tú quieres escucharme decir el ruido así que lo voy a hacer Ok, cuando el pastor haga ese ruido, las unidades enemigas se van a convertir en amigas Por lo regular las unidades enemigas están de rojo Y eso las va a cambiar a ser azules, ok Pero en Minecraft no hay unidades enemigas y amigas como tal Y el Easter Egg no va por ahí Lo que pasa es que cuando tienes una oveja de color rojo Y se la pones enfrente a un invocador Va a hacer el mismo ruido que el pastor que es Ululu Y la va a transformar al color contrario Es decir, si pones un azul se va a hacer roja Y si pones una roja se va a hacer azul Esto quizás no sabías que lo podías hacer porque ni siquiera te interesa Es algo que quizás no tiene ninguna repercusión positiva dentro de tu juego Pero lo que sí tiene es algo de información y algo divertido Ok, sin duda una de las cosas que más me ha matado en Minecraft Por más inofensivo que parezca puede ser el agua O algo que sí parece muy, muy, muy Pero muy peligrosa es la lava Pero pues eso también me ha matado muchísimas veces Pero bueno, por si tú no lo sabes Te voy a enseñar un pequeño truco para resguardar de una manera correcta Tu agua y tu lava Y probablemente ya haces muchos de estos O ya conoces algunos de los métodos Pero te voy a enseñar los que yo sé Para que no te pase esto y mueras por culpa de la lava o del agua La primera es la más fácil y sencilla Que es usar recursos mínimos Que son poner cuatro bloques de tierra alrededor de cualquiera de las dos Y con esto la vas a contener muy, muy bien Otro que está súper fácil también Es poner cuatro bloques de presión Con estos se va a ver muchísimo más lujosa tu lava o tu agua Porque parece que está flotando literal Porque no hay nada sujetándola Solamente está un cubo ahí viviendo en medio de la nada Pero en realidad tiene cuatro bloques de presión por todos sus lados Y la última pero no menos impresionante o importante Es un letrero Así es, como lo escuchas Vas a hacer una base de cubos alrededor Y solamente del último lado que falta por cubrir Vas a poner dos letreros o un letrero Depende de cuánta dimensión hayas hecho tu base Y ahí puedes meter tu lava o tu agua Y no se va a salir y se va a ver igual de impresionante Si me preguntas la que más me gusta es la del bloque de presión Ok, el siguiente es uno de los mejores medios de defensa que tienes contra cualquier cosa Así literalmente cualquier cosa que te quiera perseguir hasta tu casa O donde quieras poner este mecanismo Va a ser realentizada con total plenitud Y te voy a decir cómo se hace Por si tú no la conoces hay un objeto que solamente se puede conseguir en el Nether Que se llama arena de almas Esta arena de almas lo que hace es que realentiza a las personas O bueno, más bien personajes Que pasen sobre esta arena Incluso a ti, así que ten cuidado Esta arena realentiza ya bastante Pero por si tú no lo sabías Te voy a informar que si pones cubos de hielo debajo de la arena de almas Vas a poder realentizar doblemente a los enemigos Así es, va a ser casi tan efectivo Así te lo juro, casi tan efectivo que la telaraña Así que ya te imaginarás el poder que tiene esta arena de almas Combinado con el hielo Por favor, haz esto, practicalo y defiéndete Una de las cosas que más flojera me dan en este juego Es excavar grava o arena De hecho, es de las cosas que más hueva le dan a todos Yo creo Porque sí es algo muy tedioso Y hasta eso no son materiales que se vean tan bonitos Digo, no estás excavando diamante Pero es algo que se tiene que hacer sí o sí Es como tu tarea prácticamente Entonces, escucha muy bien Porque te voy a decir un método súper, súper bueno Para excavar toda la arena y la grava Que necesites sin mucho tiempo Como sabes, la arena y la grava son objetos Que son afectados por la gravedad minecraftiana Así que si quitas el bloque de hasta abajo en una columna Muy probablemente O más bien, seguramente Van a caer los demás sobre ese bloque Entonces, lo que tienes que hacer es muy fácil Y quizás ya te estés dando una idea de eso, eh genio Lo que tienes que hacer es Romper el bloque de hasta abajo Y poner algo que no ocupe El espacio de un bloque entero Como una redstone Una antorcha O hasta inclusive un riel Esto va a hacer que cuando caigan los demás cubos del material Que estás consiguiendo en esos momentos Que puede ser la arena o la grava Pues bueno Se destruyan al contacto con este nuevo material Que pusiste en vez del otro cubo Para esto lo tienes que hacer muy rápidamente Porque tienes que destruir el cubo de hasta abajo Y luego, luego Rapidísimo Poner el nuevo material Que ocupe ese lugar Para destruir las nuevas Y verás que se destruyen A una velocidad impresionante Ok, si te dije que hace rato Uno de los mejores easter eggs de minecraft Es el nuevo que incorporaron con los invocadores Ahora te voy a decir Uno que incorporaron cuando metieron a los vindicadores Que son descendientes de los aldeanos Y que viven en mansiones del bosque Ellos normalmente solamente atacan A los jugadores y a los aldeanos Y de hecho son muy agresivos contra ellos Tranquilos, vindicadores No hay nada que temer Pero bueno Si logras encerrar a uno Puedes demostrar este siguiente easter egg Con toda facilidad Puedes ponerle un nombre de etiqueta que diga Johnny Y este se le va a poner un hacha automáticamente Y se va a volver loco Así como te lo digo Se va a volver loco Y va a empezar a atacar A todos los mobs Que estén cerca No solamente a los aldeanos O a ti A todos Excepto a algunos Como los invocadores Gasto Los ilusionistas Y otros vindicadores Obviamente Pero Está muy chistoso Porque esto es una referencia directa A la escena del resplandor De Here's Johnny Y que se vuelve loco Y empieza a ser un desastre Si tú no has visto esa película Te la recomiendo mucho Solamente si eres mayor de edad Pero bueno Pasemos a la siguiente Ok Para el número uno Teníamos que guardar algo increíble Y que más increíble Que el tótem de la inmortalidad Esta es una de las mejores adicciones Que le han hecho a Minecraft En la vida Puedes obtenerlo de manera muy fácil De hecho solamente tienes que matar A un invocador Y bueno Si es un poco difícil matarlos Pero Te da el poder de la inmortalidad Literalmente Cuando estás sosteniendo este tótem Y te maten Vas a revivir Automáticamente Ni siquiera tienes que hacer nada El tótem Se va a romper Obviamente Pero Te da una vida extra Eso está Muy muy cañón Aparte Puedes traer más de uno De hecho También te da un poco De otras cosas Como Que te empieza a regenerar la vida Te da resistencia al fuego Te regenera un corazón Automáticamente Entre otros Muchos efectos Que le van a hacer Tu experiencia de juego Pues un poco más fácil Pero algo Que quizás No muchos saben Es que puedes hacer que los mobs Sostengan estos tótems Así es Y les va a dar los mismos efectos De los que te da a ti Esto está increíble Si quieres hacer que tus mobs Tengan este tótem Para No sé Para que te hagan la vida imposible O sea todo más justo O que haya jefes más difíciles Pues bueno Tienes que introducir El siguiente comando Y si Literalmente Es lo único que tienes que hacer Lo que te tengo que decir Es que no en todas las versiones Está disponible Así que debes de checar Si funciona en la tuya Espero que sí De todo corazón Pero bueno Esas fueron las cosas Que pensabas que no podías hacer En Minecraft Pero sí puedes Así que si quieres un top Parecido a este O un top sobre alguna otra cosa Déjamelo en la parte de los comentarios Para tenerte Más contenido de este tipo Recuerda que subimos Varios videos en la semana Así que estate pendiente De todo lo que hacemos Y Te deseo Un buen día Y te mando un fuerte abrazo Bye ¡Suscríbete al canal!